Estamos de vuelta con mucho más en la cocina de Ají y ahora estoy en compañía de la hermosa Leslie de Castro. Ella es directora de Relaciones Públicas de Hotel Berms y vamos a hablar acerca del taller La Naturaleza al Alcance de Tus Manos. Cuéntanos de qué se trata este taller. Bueno mira, este sábado tenemos en el Hotel Gamboa Rainforest Reserve en el área de la Activity Center el segundo gran taller de la reconocida pintora panameña Olga Sinclair. Es un taller que va a estar abierto al público desde las 8 y media, es gratuito, dirigido a toda la familia. Excelente, ¿en qué consiste? Con Olga todo me habla de pintura, me habla como de relajación, de que la voy a pasar divino. ¿Qué vamos a hacer en ese taller? Bueno mira, como te digo, va a ser en el área de la Activity Center del Hotel Gamboa, un área rodeado de naturaleza, frente al río Chagres. Así que, qué mejor inspiración para toda la familia y los niños que nos van a estar acompañando en nuestro taller para que pinten el tema del taller, que es la naturaleza al alcance de sus manos. Mira, yo precisamente estaba ayer en un taller de pintura y yo nunca había ido, me divirtí muchísimo, fue una experiencia maravillosa. Yo decía, no voy a poder pintar esto y me decía la teacher, claro que sí vas a poder ir. Es un momento en el que te concentras tanto y lo disfrutas tanto que de verdad la pasas bien. Así que estoy segura que usted no puede perder esta oportunidad porque Lesslie lo acaba de decir, es gratis. ¿Tengo que inscribirme en algún lugar o simplemente llego al hotel? Correcto, no, se tienen que inscribir en las redes sociales de la Fundación Olga Sinclair, que es Fosinclair, o en las redes sociales del Hotel Gamboa Rainforest Center, que es arroba Gamboa Resort. Así que allí se pueden inscribir, va a haber un link donde le van a pedir datos personales, porque de esta manera así los amigos de la Fundación Olga Sinclair le van a poder tener todo su kit completo de pintura, pinceles. Las pinturas de los diferentes colores, el papel y su espacio designado. Excelente, igual en pantalla tenemos ahí para ustedes toda la información pertinente. Para que se pueda inscribir, es gratis, pero hay que hacer la inscripción para que cuente entonces usted con todos los materiales necesarios para que nos acompañe. ¿Esto va a ser de qué hora a qué hora, Lesslie? Mira, desde las 8 y media y estimamos terminar como a las 11 y media, porque te cuento que vamos a tener entre los niños que participen, pero los que tengan el rango de edad de 10 a 18 años, una premiación. Vamos a estar premiando los tres mejores trabajos, así que por eso nos vamos a atender un poquito. Debe terminar como a las 11 de la mañana, pero en ese periodo de 11 a 11 y media, la pintora, la señora Olga Sinclair, va a estar seleccionando los tres mejores trabajos a los cuales vamos a estar premiando. Así que realmente, miren, los invito. Va a ser un taller diferente, imagínense, en medio de naturaleza. Va a ser bello. Estar pintando, estar inspirándose con toda esa naturaleza que rodea al Hotel Gamboa Rainforest Resort, ahí en el área del Activity Center. Es el mismo hotel en sí, la verdad que es maravilloso, es un lugar muy lindo, es para toda la familia. Hay un límite, si por ejemplo quiero ir, tengo tres bebés, voy con mi esposo, somos cinco, no es un límite. No, la verdad que no hay ningún límite, el taller está abierto a toda la familia, así que los esperamos a todos, miren, una mañana diferente de verano, ahí en el Hotel Gamboa, pintando. Pintando y pasándola, excelente, y sabes que compartiendo en familia y sobre todo con un gran talento panameño como lo es nuestra pintora Olga Sinclair, que sin duda ella es maravillosa, así que les digo que de verdad la van a pasar excelente. Gracias por acompañarnos esta mañana, Lesslie. Gracias a ustedes por la oportunidad y por permitir invitar a toda la familia el evento. Excelente. Redes sociales nuevamente, porque yo sé que de repente hay alguien que se acaba de conectar y dice, ay, me lo perdí, ¿cuáles son las redes? Bueno, Fosinclair, arroba Fosinclair, que es la de la Fundación Olga Sinclair, o arroba Gamboa Resort, que es la del Hotel Gamboa Rainforest Resort. Excelente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y traernos esta excelente información, ya lo sabes, el fin de semana para compartir con toda su familia naturaleza al alcance de sus manos.